¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y hoy estamos en Mangas y Más. Tenemos nada más y nada menos que el tomo 1 de Sword Art Online Enkrad de Panini Manga. Muy bien amigos, si ustedes no conocen esta maravillosa historia, tengo que contarles que es una de las historias que más me ha atrapado en la historia del manga. Y ya dije muchas veces la palabra historia, pero de verdad está increíble, no se lo pueden perder. Trata sobre un chico que se llama Kirito y bueno, este chico trata de salir de un juego en donde todos se ven atrapados. Digamos que estamos en un mundo como el nuestro, en donde de repente sale un videojuego y te tienes que poner un casco. Entonces entras a una realidad virtual, en donde tienes tu personaje, matas monstruos, ganas puntos, normal, como cualquier videojuego. Pero lo que ellos no saben es que, bueno, pues van a pasar cosas en donde... Se van a ver envueltos en una trampa donde todos ellos pueden morir si los matan en el juego. Entonces ahí empieza la diversión porque todos al enterarse que, pues pueden morir, empiezan a preocuparse por realmente lo que hacen en este juego. Al quitarse el casco sufren como una especie de descarga eléctrica y bye. Entonces no puedes morir en el juego, no te puedes quitar el casco y tienes que luchar con todo. Bueno, este chico que es Kirito es el protagonista de esta historia. Este es su waifu, Asuna. Entonces empezamos a conocer al personaje de Kirito en el primer capítulo, bueno, en el primer tomo del manga, junto con otros personajes como Klein. Aquí está. En fin, es un manga muy bonito que incluye romance, incluye peleas, incluye acción, un poco de misterio, de por qué están ahí adentro. Se los recomiendo mucho. Son 20 tomos de este maravillosísimo manga y sigue en curso. Entonces, pues no se lo pueden perder solo en Panini Manga. Chicos, este es Sword Art Online Enkrad, tomo 1 de Panini Manga, una historia de aventura, romance, un poco de misterio. Y es sobre todo para las personas que les gustan los videojuegos, la trama de cómo diablos poder ganar un juego para no morir. Este es el manga para ustedes, chicos. Aquí se los dejo. Yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Hasta la próxima. ¡Gracias!